La historia cuenta que en el siglo XIX, las recuas de mulas caminaban parejo por las inclinadas montañas de Antioquia, el viejo Gran Cauca y todo el lugar por donde podían llegar. El caporal iba al frente de la primera mula guiando el camino, pero de vez en cuando regresaba por el filo de la montaña para guiar la fila de animales y a los demás. Eran personajes que comenzaron a ser muy importantes para el comercio y para las propias familias de colonizadores. Fueron los arrieros, calificativo con el cual se designaba una clase especial de gente, encargada de llegar a los rincones más lejanos de cada región, con todo tipo de cargamento e incluso nuevos habitantes para los pueblos recién fundados. A mediados del siglo XIX, la colonización antioqueña crecía tan rápido que los caminos comenzaron a ser insuficientes, pero los arrieros se encargaron de transportar la carga, el café, las mesas de billar, las campanas de las iglesias, los altares, las estatuas de la Virgen y de los santos. También con ellos llegaba la comida, la chicha, el aguardiente y las herramientas del campo. Eran hombres curtidos, de férreas convicciones religiosas. Conocían palmo a palmo cada montaña, cada páramo, cada estanco en donde arrimaban a comer, a tomar aguardiente, a tocar el tiple y la guitarra, y en medio de sus coplas y versos, narraban todos los acontecimientos de sus viajes, del clima, de sus amores y sus desamores. De todo eso, nacieron muchos conceptos de lo que hoy se conoce como la cultura y el folclore antioqueño. Fueron los arrieros quienes hallaron nuevas rutas para transportar víveres y mercancías en esas inexpugnables montañas que se colonizaban poco a poco. Se convirtieron en el motor del desarrollo económico de esa parte de Colombia. Los arrieros, cargueros o silleteros fueron hasta finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX el único medio de transporte que venció la dura topografía colombiana. Aunque la llegada del ferrocarril y de las carreteras logró que casi desapareciera el oficio del arriero, su legado en la historia y tradición seguirá perdurando. Hoy, en el siglo XXI, los arrieros siguen presentes y la arriería sigue siendo parte de nuestra tradición cultural. Esto es Historia de Colombia. Agradecemos a nuestros amigos de Soy de Ituango por permitirnos compartir su archivo audiovisual. Síguenos en todas nuestras plataformas digitales.